Y hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a probar dulces y cosas saladas como papas y esas cosas chinas Y bueno, si no vieron el anterior video nos fuimos al barrio chino que venden todas las cosas chinas y todas las costumbres de China Bueno, vamos a empezar con estas papas que son de calamar Y bueno, vamos a abrirles ¡Horte, producción! Ahí vengo cuando los abra porque no puedo Bueno, lo voy a abrir con una tijera El olor ya me disgusto un poco, pero bueno Porque a mi no me gusta nada de esos pescados Les voy a mostrar una papa, una papa es así Es enrolladita Y vamos a probarla Tres, dos, una No saben tanto a calamar, pero son ricas, son ricas Son bastante ricas Le doy un... Un siete le doy Están buenas Bueno, vamos con el siguiente objeto Bueno, todas estas cosas las compramos porque fuimos al barrio chino de vacaciones de invierno Y son cosas muy buenas que están todas importadas desde China Que es como estar en China, el barrio chino, todo chino, es toda tradición china Bueno, vamos a seguir con el siguiente objeto Que creo que voy a probar estas Que son galletitas de huevo, sabor huevo Y hay unos pollitos que... Están buenos, chinos No, vamos a abrirlo, tiene una abertura acá A ver, viene un pañecito Así Con chino No entiendo que dice Pero bueno, vamos a abrirlo Ah, tiene un agro, es fácil, menos mal Ahí está Ahí está No, vamos a abrirlo No, vamos a abrirlo